La primera encarnación La primera encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta Su compañero son más Como la conoce bien Te dice cómplete Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por el techo del vento Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Que se te rompe el destino Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso